Se revela que entre Ingrid Coronado y Ana Ferro no llegan a un acuerdo por la herencia de Fernando del Solar. Ingrid quiso arreglar las cosas antes de tribunales. No dan su brazo a torcer ni ninguna de las dos. Le pasé el teléfono de Ana, pero no llegaron a ningún acuerdo. A tan solo unos días de que se cumplan cinco meses de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, los inconvenientes entre su viuda y la madre de sus hijos parecen no acabar. Y es que luego de que Ingrid Coronado mostrara su desacuerdo en la forma de que quedaron repartidos los bienes del famoso en su testamento, fue precisamente su mejor amigo Rodrigo Cachero quien dio a conocer que la conductora intentó llegar a un acuerdo con la famosa maestra de yoga antes de iniciar un proceso legal en su contra. Fue durante su llegada a una alfombra roja donde el actor estuvo revelando que Ingrid lo había contactado para pedirle el teléfono de Ana. Sin embargo, las cosas entre ellas no acabaron bien. Ya no tengo comunicación, absolutamente nada. Supe que Ingrid quiso arreglar las cosas. Incluso el famoso actor de TV Azteca se dijo sentir triste de que el nombre de su amigo se esté manchando de esta manera. La verdad es que yo sí estoy como muy triste que siga pasando este tipo de discusiones y de enredos cuando… Y respecto a la forma en la que quedó repartida la herencia del famoso, Rodrigo Cachero recordó que Fernando del Solar tenía que entregar algunas cosas en vida. Sin embargo, desconoce entonces qué fue lo que pudo haber pasado. Sé que Fer estaba planeando muchas cosas al mismo tiempo y a la mera hora no sé qué se dejó por escrito y qué no. Pero recordemos por qué Ingrid Coronado se estuvo molestando al conocer el testamento de Fernando del Solar. Fue durante una entrevista en el programa Bantaneando donde Ingrid Coronado dijo estar bastante molesta por el contenido del testamento de Fernando del Solar, pues prácticamente quedaron económicamente desprotegidos sus hijos debido a que el dinero del famoso estaba en sus cuentas bancarias y éstas quedaron en manos de su viuda Ana Ferro. De hecho, la famosa conductora confesó estar sorprendida por la manera en la que Fernando estipuló sus bienes, pues considera que dejó desprotegidos a sus hijos, pues no son los beneficiarios de las cuentas bancarias, así como de otros inmuebles que compraron en conjunto. Y aunque en su momento Ingrid reveló que iniciaría un proceso legal, pues no estaba de acuerdo con varios puntos en el testamento, por ahora se sabe entonces que el pleito legal es prácticamente un hecho, pues ni la famosa conductora de Venga la Alegría ni la viuda de Fernando del Solar aparentemente pudieron llegar a un acuerdo. Mientras toda esta polémica continúa desarrollándose, el famoso Rodrigo Cacharo también opinó que Fernando del Solar era un gran padre, y estaba seguro de que a los niños no les iba a faltar absolutamente nada bajo el cuidado de su madre, Ingrid Coronado, a quien también considera que es una gran madre y una mujer muy trabajadora. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.